La idea es hacer la desinfección a todos los comercios que están abiertos, que es un servicio que es privado. El municipio lo que está haciendo es absolutamente gratuito, con las soluciones que corresponden de amonio cuaternario, los cuales no manchan y no perjudican en nada al comerciante, y estar protegidos bajo la presencia del municipio y tratar de brindarle a la gente la tranquilidad que necesita.